Sí señor, para todos los enamorados, mal correspondidos, bien calabaceados, ajijo. Qué bonita rola esta, que le vamos a dedicar al Conejo TV, a la famosa cotizada, y a toda la banda que está pidiendo esa rola, sí señor, una de las rolas muy ricas, que vamos a dedicar a la banda sonidera cumbiambera de Hueso Colorado en esa noche. Una de las cumbias románticas, el tema, nos dice... Conejo TV Así le dice el Conejo, y bien que queda. Voy a hacerte mía Escúchala Conejo Siento tu pasión Toda la banda, caballitos dorados, sonido caca, carrusel, para tío Chalo y sabor a arroces, mami de mi vida Y que venga el sabor Cumbia, 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 cumbia. Ahora la banda de San Anderecito, Toluca Es la primera vez que tú lo vas a hacer, yo tengo la tristeza Fato sub 13 Calimba y Princesa Viviana Yo tengo la tristeza Cumbia Ahorita la ponemos la de los patos El famoso triste Nunca llorando, famoso Choque Caballitos Dorado Y hasta Brasil, Zacatecas San Peter, el alto y su la boca Conejo TV Con los patos sub 13 Solitario Blues Venga el sabor Angelito Sin Rumpo Para las cotizadas Solitario Blues Todas las ecuadoras tóxicas Ocropariáticos de El famoso DJ Pop El que se pone de niña Aguijo El que se pone de niña El poquí Vamos a bailar sabroso Siempre contigo pióquero Vamos Oye Toda la gente de San Juanito Calmeca Siempre logro Pitufo, Albany, Chester Azul, Miki, Navacho Es la primera vez Viene ¿Cómo me gusta este pedacito? Oye el San Caminando, caminando Una rosa me encontré Cada pétalo decía Estefan el Conejo TV Nunca te olvidaré Porque te amo Quiero hacerte mía Y nunca te olvidaré La pequeña Matiposa Desde Puebla Hasta San Francisco Jalapesco Amor, amor, amor Tengo la vergüenza Y te quita Te quiero Dame tu piel de linda Con mucha voz Para Mi pequeñita Ariadita De parte de su papi Es la primera Aroncito Toda la banda C4 ¡ Arrivedadita! Tengo la tristeza Venga cunfial Sí Tengo la tristeza Me cunfial Rwerk de linda Es la primera Es la primera Gracias Yo ... Entrado la скорcom répond ¿Pero que hace la muerte Aroncito C6 esto vio Lo que atrás American Boys